Donde los recuerdos nacen Nos conquisto ya tu imagen Viejo y loco, apaloso y refrenable Él podría exarnos y mirarnos El sol que todos lo ven, que todos los tienen Alguien sol que brinda y no olvida miles de años Círculo en llamas Un joven labrador y ojo del cielo Y yo, se vio caer entre su velo Cuanto más te acercas, más me prendes hoy En el rumbo de mi vida tú estarás Soy que todos lo ven, que todos los tienen Alguien sol que brinda en la vida miles de años Seguro en llamas Seguro en llamas Alguien sol que brinda en la vida miles de años Alguien sol que brinda en la vida miles de años Alguien sol que brinda en la vida miles de años Alguien sol que brinda en la vida miles de años